el cubo con el cual se hará la prueba de tiempo es con este cubo cyclone boys como más o menos por acá se puede ver el nombre y si no pues más adelante le dejaré otra toma ya cuando esté completamente armado y pueden ver que está desarmado y veremos cuánto tiempo toma para completar tenemos este stat mat para poder llevar el control del tiempo y nos permitirá saber cuánto tomó la armada y arranca el tiempo para el armado del cubo cyclone boys 2x2 el cual está en proceso vemos que ya casi tiene unas caras listas completamente armadas y el tiempo sigue corriendo como se puede ver en la lucecita del stat mat vemos que ya casi se termina y veamos veamos ya se completó cuánto fue el tiempo revisamos nuestro stat mat 26 segundos wow super bien ahora el cubo aquí como pueden ver está completamente armado y más que excelente y así el resultado del cyclone boys aquí les hago la toma de cerca para que puedan apreciar el nombre del cubo y estoy revisando que esté totalmente armado y sus seis colores y así quedó el cubo 2x2 excelente llegando el jagamiento al廝to en un minuto todos los encargados y así quedó el futuro así quedó la ver